Viernes 19 de junio, señoras y señores, gracias a Dios, es viernes, aunque últimamente pues todos los días, todos los días son viernes desde que estamos encerrados. Yo soy Buenmaro Ponce, gracias a toda la gente que está con nosotros, los sobrevivientes de Survivors. Viernes, señoras y señores, el señor Leo del Arte ya está aquí conmigo, véanlo, ya se está acomodando aquí el chicharín. Mi querido Lito, ¿me escuchas bien? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, bienvenido. Oigan, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. A cada uno de ustedes, mi querido Marito, te escucho muy bien desde acá, hasta donde tú estás allá. Desde la hermanísima República de Bolivia, ¿cómo no? Muchos saludos. A la República Boliviana, sí, claro, por supuesto. La República de Bolivia. Señor Lito, vamos a entrar rápido en mi hermano porque tenemos muchos temas el día de hoy. Hoy no vamos a hablar de COVID, señores y señores, porque nos tiene hasta el gorro el COVID. Así que rápidamente nada más comentarles que vamos a arrancar ya. Ya, pues, estamos a horas, estamos a horas de que entre el verano, señor del arte. Fíjate nada más, casi, casi nos pasamos toda la primavera encerrados. A ver cómo nos va ahora. Y, pues, va a entrar ya el verano, señores y señores. Y va a arrancar, me están diciendo, que con un eclipse, señor del arte. Te recuerdas tú que tuvimos aquí a nuestra invitada ya desde Caracas, Venezuela, a precisamente a nuestra amiga Meredith Montero, que nos hablaba de eso, ¿no? Que el verano y que los países, los países, ¿eh? Los planetas retrógradas. Los planetas. Y que Marte y que todo eso, bueno. Bueno, entonces, nos decía que un mes, un mes, precisamente, tenemos que tener mucho cuidado lo que resta desde ahorita a junio. Y todo julio, prácticamente. Pues, ya sabes, con broncas es cuando te falla mucho todo lo tecnológico, es lo que ella nos decía. Y, bueno, yo no sé qué tenga que ver. La verdad, yo no soy especialista en el tema. Yo apenas sé que soy, este, de signo Libra. Pero déjame comentarte, señor del arte, que va a arrancar, precisamente, con este eclipse que nos comentaba Meredith. Este fenómeno va a comenzar, precisamente, mañana sábado, mañana 20, a las 10 y media de la mañana, señor del arte. 10 y media de la mañana, hora del Pacífico. Y aunque, bueno, solamente las personas que viven en África y en Asia van a poder apreciar este eclipse, el resto del mundo, pues, bueno, ya sabes que ahora lo que podemos hacer es verlo por las redes sociales y por el internet. Así que lo más seguro es que aquí, por una radio, lo vamos a transmitir. Pero el caso es que durante este eclipse solar, anular, la luna va a estar más cerca de Afelio. ¿De quién? Afelio. 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 Ah, Afelio. Afelio. Punto en su órbita. Cuando está más lejos, pues, de la Tierra, mi querido señor del arte, para, pues, obviamente, tapar por completo el Sol de nuestra vista. Y dejando así este famoso círculo de luz alrededor. De ahí su nombre de anillo de fuego. Eclipse de anillo de fuego. Es un espectáculo, eh. ¿O qué nomás te tocó el que se vio aquí en México en el 90 y, qué fue en el 91 o 92? Creo que fue en 1992. Sí, sí me tocó. ¿Tocó en áreas? Sí, sí me acuerdo. pues yo tenía 5 años en el 87 4 años, 5 años tenía eras un moquito, Michelito toda una expectativa todo un evento en esa época yo lo recuerdo precisamente ya saben, muy importante los lentes ordinarios los lentes oscuros me refiero pues no sirven, no son seguros para mirarlos aunque usted no lo cree de repente hay mucha gente que nos llega a escuchar de otras partes del mundo, tenemos de repente escuchas en países muy raros, muy lejanos entonces bueno, si hay alguien que nos esté escuchando allá en Asia y en África, pues ya saben que no se deben de poner estos lentes comunes y corrientes, hay que ponerse lentes especiales para poder ver este que es un gran evento es un evento astrológico extraordinario y más que es exactamente cuando entramos en esta nueva época del año, en el verano mi criolito, que ya se ve una época de calor sabrosa más ya se siente no sé si ayer en la noche tú mi querido Bulmaro sentiste mucho calor yo desde ya desde que inició el año no pares de sufrir no pares de sufrir señor Dolores no pares de sufrir sí, tuve un montón de calor este de por sí yo soy de sangre caliente hermano entonces hasta en invierno pongo el ventilador pues imagínate ahora en serio te lo juro puse mi ventilador este a todo lo que daba abrí la ventana me dejé abierta este me encueré y así me quedé así me quedé dormí como estrella marina como estrella sí, sí como Patricio de Bobo Esponja así así precisamente pero este oye el verano está digo está rico el calor y todo esto y esta esta nueva etapa me gusta pero sí hace mucho calor ¿a ti te gusta verano? a mí me gusta verano claro y también me gusta esta estación del año ¿no? o sea finalmente el calor las vacaciones se antoja la playa y qué bueno porque ahorita ya muchos están regresando como algunas playas ya se vieron algunos videos de cuando llegan los primeros turistas a Cancún como lo reciben con Bobo y Platillo y no, o sea Cancún 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 Quintana no es esa pero pues bueno oye lo que sí les puedo decir es que tengan mucho cuidado las medidas de prevención no las olviden porque las playas pues sí están repletas de gente ¿no? entonces yo creo que en este verano muchos van a aprovechar para irse de paseo y hay algunos lugares donde se están llevando a cabo esto así es que pues el verano es bueno y qué bueno significará algo esto necesitaremos la asesoría ya sea de Gala Somerville de Meredith que nos digan qué significa este anillo de fuego este eclipse al inicio de verano quién sabe Lito buen augurio mal augurio pues no sé qué significará yo espero que que sea bueno ¿no? pues yo también espero que sea bueno ¿no? ya es como una alineación de planetas y cosas cósmicas y demás yo diría que es una coincidencia ¿no? una coincidencia que va a haber este eclipse entrando verano pero pues no sé ya ves que de repente si no que la alineación y que la numerología dice que que Leo va a tener un mes de exceso de mujeres y ah no 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 manches no 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 oye pero si estaría bueno saber ¿no? qué significa porque imagínate qué padre está el calendario 2020 o sea bueno no qué padre pero o sea si lo haces en figuras ¿no? o lo haces de alguna manera animada estaría enero febrero o sea COVID de guerra mundial bueno creo que primero fue lo de la guerra ¿no? creo que por ahí ha pasado ¿de qué guerra hablas? de cuando este Trump mandó a asesinar al líder iraní a este Suleiman ¿no? o Suleiman creo que se llamaba ajá y luego ya después vino lo del COVID y luego las abejas no las las abejas asesinas el avispón asesino y luego este el rebrote del otro COVID y luego no te preocupes porque vino un temblor aquí en Japón y luego bueno allá en Japón luego este no bueno o sea y ahorita el eclipse ¿no? o sea como que hay un montón de cosas que si te quedas quien se ponga a analizar el 2020 va a estar de película la verdad va a estar de película yo creo que sí oye Miquelito cambiando de tema ya radicalmente platícame yo tengo o yo soy mejor dicho de los que de repente si deja el gel antibacterial en el coche pero desde hace mucho desde antes bueno desde ¿sabes desde cuándo? desde la influenza ah ok quedó eso de andar con un gelecito ya sabes que compras tu frasquito y lo traes ahí en la cajuelita del coche precisamente por si no tienes donde lavarte las manos tú agarras te pones el gel te frotas aunque a mí no me gusta porque la mayoría de los geles te deja todo pegostioso sí queda pegajoso entonces eso de quedarte así todo de bostioso bueno que a mí no me gusta es una sensación muy fea pero digo sin embargo pues ya has de cuenta que llegaste a la central de abasto y te pusiste ahí a cargar mercancía a pagar tomando el dinero y las monedas etcétera me habían dicho que si traes gel explota puede explotar el coche he visto algunos videos últimamente ahora en esta cuarentena noventena ciento veintena que de repente el coche ¡bam! explota y dicen que es por eso ¿como película de acción? sí ¿no los has visto en los videos? wow no vi uno pero la verdad se me hizo muy exagerado pues sí ya has de decir bueno que traía el gel ahí cerca del tanque de gasolino ¿qué onda? pero que traía 20 litros de gel más ahí un pudiera ser pues mira la verdad es que sí es peligroso traer cualquier artículo flamable ¿no? en el auto hablando tanto como de gel como alcohol como también estos spray que utilizan para desinfectar etcétera como hay mucho producto flamable pero pues bueno hay que tener cuidado con este tipo de productos porque con el calor sabemos que se encierra se crea ahí una onda muy 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 intensa de calor y con la nueva normalidad y la llegada del verano pues va a aumentar este tema de los grados en lo que abres en lo que abres la nota y nos vas diciendo Lito déjame decirte que por ejemplo si tú de repente he visto igual videos en donde están ahí los cuates ya sabes echando relajo en el coche y de repente están cargando gasolina y el puro vapor de la gasolina que se mete al coche es peligrosísimo por eso te dicen que no prendas pues ni celulares ni ese tipo de cosas ¿no? porque un chispazo y pum se prende todo entonces quiero pensar que es esa acción básicamente que se empieza a liberar a lo mejor el alcohol y de repente con un un buen calorcito que sí a lo mejor en la ciudad de México no pero recordemos señor del arte que hay partes por ejemplo aquí en el norte de la república Mexicali mi hermano Mexicali o vámonos allá a Sonora Hermosillo cuando aquí estamos a 23 24 grados allá están en 43 ¿no? entonces imagínate ahora que ya vamos a llegar nosotros aquí a 30 32 allá llegan a 45 yo sí creo que ahí pueden ir explotando algo pues mira yo creo que sí la verdad es que este tema también ya había algunos videos en Facebook donde si te quedaba algún residuo de alcohol y hacías contacto con la estufa al momento de cocinar o con algo muy caliente en tus manos o tal vez hasta con un cigarrillo te podías prender las manos por eso decían que debíamos tener mucho cuidado con el tema de los niños al ponerle gel antibacterial pero en estas circunstancias lo mejor es esperar a que seque este rastro de alcohol inflamable de tu piel para poder realizar cualquier actividad en la que se requiera el uso del fuego o sea ¿a qué nos referimos? cuando te avientas gel antibacterial deja que se seque bien ¿no? hasta le hacia tus manitas para que se seque ya que esté bien seco pues ya puedes hacer cualquier actividad entonces lo que sí puede ocurrir es que al usar gel antibacterial pueden quedar algunas algunas partículas que te pueden prender de manera inmediata a la mano entonces en realidad es peligroso tener gel antibacterial en el auto esa es la pregunta que muchos están haciendo quizás suene creíble porque el producto contiene alcohol que es un elemento inflamable porque no puede llegar a explotar en el interior de tu automóvil ¿por qué no puede llegar a explotar en el interior de tu automóvil? o sea no explota así como en los videos que hemos visto pues no explota el gel como tal no eso no quiere decir que de repente traigas ahí aguas por ejemplo si hay gente que luego trae la gasolina en la cajuela ya sabes en los bidones o thinner u otro tipo de cosas más flamables y eso sí puede explotar sin embargo existe una posibilidad de que puede arder tu coche por alguna otra razón por ello se sugiere mi querido marito sacarlo del vehículo y ponerlo en la cajuela o bien portarlo siempre en tu bolso finalmente lo que se pide es que el gel antibacterial pues esté pequeño ¿no? para que te un gel antibacterial de bolsillo no tengo uno aquí a la mano pero de estos pequeñitos ¿no? que puedes ocupar puedes tener en la bolsa sin ningún problema pues de esta manera vas a asegurar que tus manos y que lo posiblemente que tus manos estén seguras tu auto y todo después de que seque y también de que tú estés siempre siempre limpiándote las manos entonces se recomienda el gel antibacterial de bolsillo ok pero entonces sí o no mito o realidad o qué onda o sea específicamente ¿el gel puede explotar o no? no aquí la información no no puede explotar en tu auto a menos que traigas una cantidad enorme ¿no? pero uno de bolsillo no aquí por eso la pregunta es ¿en realidad es peligroso tener gel antibacterial en tu auto? quizás suene increíble porque el producto contiene alcohol que es un elemento inflamable como ya lo mencionamos dice porque no puede llegar a explotar en el interior de tu automóvil o sea no no puede este lo que sí mira yo dejé mi gel antibacterial en el auto y sí estaba muy 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 caliente entonces cuando abro el carro pues sientes el hornazo ¿no? que dices abrir la puerta del volcán porque se empieza se empieza a vaporar exacto entonces cuando se empieza a vaporar agarro el alcohol el gel antibacterial lo abro para echarme en las manos estaba calientísimo una y dos cuando boto el tapón dio una pequeña explosión y sí salió como un vaporcito por decirlo así que yo imagino que es el alcohol que se estaba consumiendo claro entonces mira para evitar problemas para evitar cualquier tipo de problemas lo más recomendable es usar el alcohol pero de bolsillo bueno el gel antibacterial de bolsillo para que lo puedas estar bajando de tu auto y lo traigas en todo momento ¿no? claro más fácil ¿no? sí mejor y se evitan todo tipo de problema entonces así de esa manera ustedes van a poder estar mucho más seguros y no ponen en riesgo a su familia ni sus pertenencias más vale bueno ahí está señoras y señores mito mito pero de todos modos este pues tenga precaución como dice el señor del arte básicamente no que explote pero que no se derrame o que luego se nos olvida y ya te pusiste el gel y llegas y prendes la estufa o prendes un cerillo prendes el cigarro y ahí sí no que explote pero sí se te pueden prender las manos exactamente la verdad es que sí entonces tengan cuidado ok oye vamos a pasar a la siguiente nota que la verdad es que esta sí es para pues para debatir a ver qué qué opinas tú y qué opina la gente por supuesto la gente que nos está viendo que nos está haciendo el favor de vernos muchas gracias a toda la gente que nos ve que nos escucha también tanto en el face como en el youtube pues esto de los violadores que siempre hemos estado platicando aquí en México y en muchos programas que hemos hecho igual radio en diversas ocasiones cuando platicamos que el violador este lo agarraron y que ya sabes lo soltaron que por falta de pruebas y independientemente de ya sabemos los que secuestran los que asesinan los que matan todo lo que estamos viviendo aquí en México pero específicamente hablando de violadores y asesinos de niños que esto es algo por supuesto triplemente atroz en contra de porque pues un niño es un angelito un angelito que ni la debe ni la teme y eso se me hace como triplemente como triplemente tachado como triplemente castigado debiese ser y en ese tenor precisamente señor del arte allá en Colombia el congreso de Colombia aprobó precisamente ayer jueves una reforma de la constitución para imponer la prisión perpetua a violadores y asesinos de niños y adolescentes adolescentes hasta los 14 años entonces queda aprobado con 75 votos a favor y ninguno en contra fue avasalladora pues unánime unánime el senado con el respaldo del gobierno de Iván Duque pues ya dio luz verde señor del arte al cambio del artículo 34 del texto constitucional su constitución por supuesto en la que se prohibía las penas de destierro prisión perpetua o cadena perpetua perpetua perdón como decimos nosotros pero ya con eso queda remendada queda arreglada y ahora si va a haber por lo pronto para violadores y asesinos de niños allá en Colombia cadena perpetua tú como lo ves pues mira yo creo que es aplaudible esta nueva esta nueva reforma a la constitución creo que es uno de los países que se agarra los pantalones y dice sabes que vamos a hacer un cambio y vamos a hacer un cambio radical que bueno que lo hacen a través de sus leyes y de manera legal conforme a la constitución que es de aquel país y creo que es una buena es un buen mensaje para aquellos que piensen de verdad hacer daño a los niños la verdad es una cuestión de pensarla dos veces porque sabes que si te agarran y te agarran en el momento con estos dos temas delitos llamémosle violadores y asesinos de niños y adolescentes hasta 14 años tú sabes que ya tus días están contados es cuestión de que te agarren y bye creo que es una de las cuestiones que está muy bien planteada uno de los países que se le aplaude esta decisión al menos desde mi perspectiva pero siempre con el bien con el digo no podemos ser jueces nosotros ni verdugos pero creo que ellos a través de la constitución de la manera legal y de forma oficial se haga la investigación en concreto se haga una investigación en fondo y si resulta ser culpable pues adelante que se haga y que se aplique la ley todo lo que lo que están diciendo en este momento entonces la iniciativa pues ya había sido aceptada por la cámara baja como dices fue una una decisión unánime no hubo no hubo dividendos no hubo personas que dijeran o opinaran diferente y pues así es este tema para mí yo siento que es una muy buena decisión oye buena decisión y más con las cifras que estamos viendo mi querido Lito vean nada más estas cifras que son abominables allá en Colombia precisamente son dos menores de edad los que son asesinados cada día dos menores y bueno según la autoridad de Forense el año pasado en el 2019 más de 22 mil menores de 18 años fueron víctimas de delitos sexuales y 708 de homicidio entonces son cifras muy altas mi querido Lito que por supuesto que esto es lo que los lleva precisamente a pues hacer este arreglo a su a su constitución que bueno muy bien muy bien gobierno de Colombia muy bien que bueno que lo hizo bien aplicada la ley creo que se tendrá que hacer justicia a estos niños y por ende se hace justicia a los niños que no este pues bueno a los que hicieron algún daño con anterioridad no así es que pues habría que replicar había que hacer lo mismo que hace Colombia en algunos casos aquí en México yo creo que vale mucho la pena Colombia tiene mucho conocimiento en todo esto del narcotráfico nos lleva muchos años de ventaja en todo esto recordemos que ellos estuvieron como estamos nosotros ahorita cuando pues dominaba prácticamente todo el país pues esto del narcotráfico entonces ellos saben mucho de todos estos temas tienen experiencia pues a eso me refiero entonces habría que acercarse fíjate yo creo que ahí el señor López Obrador debería de acercarse ahí con algún buen consejero a ver vente para acá vamos a vamos a platicar pero bueno dudo un poco dudo un poco que el señor Andrés Manuel López Obrador llegue a esta conclusión o sea no creo que durante su gobierno se pueda dar este tipo de de este de leyes ¿no? o de modificaciones a la constitución o algo o sea este tipo así de pena de muerte no creo que lo hagan pena de muerte no pero cadena perpetua aquí por ejemplo lo que se se argumentaba es que nuestra cadena perpetua entre comillas pues es la cadena es la perdón este la pena máxima la pena máxima que es de 60 años me parece ¿no? o 80 creo que aumentó 80 entonces eso ya le llaman ellos cadena perpetua ok perfecto bueno pues ahí está qué bueno qué bueno que lo que lo hacen y esperemos que se haga aquí en México o alguna solución ¿no? porque no solamente son niños y adolescentes también están las mujeres los homicidios están los desaparecidos o sea hay mucha delincuencia entonces ¿alguna solución a esto? este tema de seguridad de manera global así es mi querido señor Leo de Olarte oye hermano viernes desde hoy te toca hoy nos toca a todos pues esperemos sexo sexo estaba esperando que metieras una canción ahí de sexo ¿de sexo? de pero pues ¿cuál será la de sexo? ¿no? ¿garrote? ahí sí ya por lo menos cuéntate la de sexy la de yo soy sexy sex, sex, sexy o la de I need your love I need your excitation oye es la misma sí la misma es la misma pero también puede ser la de garrote ¿no? ah caray el paso del gigante ahí sí es que híjole hay un montón ¿cuál te sabes? ¿cuál te sabes de sexo? ¿de sexo? de canciones así con la palabra sexo ajá este yo me sé una sexo, pudor y lágrimas tienes un punto ahí va ¿tú? hacer el sexo con otro no, no, no va no va no va salud mi hermano es viernes salud una palomita una bebida isotónica no sé ni qué es isotónica pero bueno isotónica son todas las bebidas tipo estas energéticas sí, ándale todas las energéticas todas las las que son tipo lagarto esas son las isotónicas muy bien oye y tu canción tu canción ya no me dijiste ¿cuál es tu canción? ya te dije hace sexo oh, otra otra este o a ver pon tú una palabra a ver si ¿quién gana? pero una palabra para que tú cantes la canción una palabra para ver quién se la sabe a ver isotónico 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 tu corazón ay cuando me vio en la noche oye no no una palabra pudiese ser no sé con luna a ver luna hay un montón luna tú que la ves así se llama sí dile hay otra dile que lo amo ¿no? dile que lo amo algo así qué encantada esa canción creo que es de este no 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 bueno yo al menos estoy como un poquito más 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 antiguo en canción pero es este de Eddie Gornet creo conozco quién es Eddie Gornel y todo tú me estás hablando de la época de Sandro de América y de no de antes creo es de los los panches Eddie Gornet que dice luna dile que la amo una cosa así tú que la vayan habla de luna lunera cascabelera dile a mi amorcito por Dios que me espera algo así algo así claro hay más hay muchas muchas debe haber muchas debe haber muchas pero digo se va poniendo más más difícil por ejemplo si te digo con la palabra amor pues hay muchísimas ¿no? sí bastantes pero este si buscas una palabra más rebuscada por ejemplo este ¿cuál? ¿cuál sería? no sé a ver con rosas rosas esa esa rosas rosas en plural o rosas rosas en plural rosas 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 el no rosas 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 hablo de rosas de la flor porque ya te estoy viendo ya estás inventando mi hermano no 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 rosas rosas es que nada me decía la de esa rosa roja que te dice pero de rosas no la neta no a ver una con bésame bésame ¿a quién le tienes tanto miedo? bésame bésame mucho bésame mucho de Consuelito Velázquez bésame bésame oye que esa es extraordinariamente cantada por medio mundo hasta por Ruta desde Sinatra Nat King Cole este y bueno de ahí hasta por Luis Miguel mi hermano imagínate no manches Volmaro Ponce ¿no? Leonardo de Olarte el dueto Bernáculo yo soy Bernay entonces me es segunda ¿cómo crees? oye quedamos empatados quedamos empatados hay una de Alejandra Guzmán que se llama ah ya si va rosas rojas no sé qué más sigue pero ándale una cosa así ¿no? hay muchas ahorita estaría bueno que entraran ahí para que pelara un poquito ese tema así a ver si ahorita le preguntamos a ver si se ve una nada más déjame decirte rápido la nota porque esta nota es importante es de sexo si como tú me decías oye ¿por qué no vino hoy precisamente a platicarnos de estos temas de sexo Tatiana Yedid este pues si hubiera estado súper bien que nos platicara pero estamos reservando para ver si la semana que entra o una semana después de la semana que entra nos platica hay un tema interesante pero mientras tanto Miquel y tú tú y yo también sabemos de sexo mi hermano claro por supuesto dígame sí claro por supuesto te voy a preguntar porque eso es lo que dice la nota dice que un hombre puede pensar en sexo 19 veces al día como mínimo eso no es el máximo como mínimo no 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 es un promedio por ejemplo yo ahorita estoy hablando pero estoy pensando en otras cosas ¿no? sí 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 estás ahí pensando como Homero Simpson en las rosquillas mientras que la mujer exacto pero fíjate la proporción el hombre piensa los hombres pensamos en promedio 19 veces en sexo mientras la mujer solamente 10 ajá bueno pero esto está como el orgasmo del cerdo ¿no? o sea nosotros nosotros pensamos 19 veces al día pero pues un orgasmo normal ¿no? pues cortito ya sabes pero las mujeres pensan 10 veces al día el sexo pero como un orgasmo de un cerdo que dura 30 minutos o sea 10 veces 30 minutos casi todo el día oye oye esto está basado en un estudio del Journal of Sex Research que el Journal of Sex Research ok que entonces bueno porque se experimenta una disminución del deseo sexual ¿qué factores precisamente es es una pregunta señor Dorarte ¿qué factores crees tú que inducen a la falta de apetito sexual? dice que la disminución del deseo ocurre en ambos sexos ¿eh? y consiste en la pérdida persistente de las fantasías sexuales y de interés por esta práctica así es como lo dice el médico Rivero Burón entonces ahí te va mi cuelito parte de la vida actual de acuerdo con el psicólogo Carlos de la Cruz quien es el director del máster oficial en sexología de la Universidad Camilo José Cela pues dice que en la vida existen precisamente bloqueadores sexuales que van disminuyendo el deseo sexual y aquí te van algunos mi hermano a ver si estás a ver el sexo no es obligación ese es el punto número uno el sexo no es obligación y tener que dar detalla pues tener que tener relaciones sexuales tener que gustarte el sexo oral tener que ser atrevida o atrevido tener que tener grandes orgamos como decía el señor del arte una constante exigencia sexual pues eso hace ese es el punto número uno que hace que te inhiba te limite ¿no? otro punto mi querido es amar tu cuerpo básico y fundamental básico y fundamental dicen que experimentas la necesidad de compararte si las comparaciones son perjudiciales pero aún si es de forma anatómica con mujeres irreales como son las de las películas eróticas y esto lo hemos comentado mucho a ver si tú lo recuerdas Lito que si el estereotipo que tenemos luego muchas veces de la mujer pues es este la mujer ya sabes joven blanca en muchos casos de ojos claros de cuerpo curvilínea inocente ¿no? ese es como el estereotipo ¿no? o si no igual bueno a lo mejor puede variar este pero con todos los rasgos que te digo morena curvilínea inocente ¿cómo va la canción que te gusta de ella inocente tenía ¿cómo va? no es la de inocente tiene la mirada le tomo la mano y siente algo extraño me abraza abrazo y empiezo a temblar a temblar de nuevo diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida así en su vida que si esto es el amor que si esto es el amor ¿no? está padre que bien te la sabes hermano muy bien ay de tantos años escuchándola pero digo estás de acuerdo en eso que muchas veces igual a lo que yo iba es que pues el cuerpo tanto femenino como masculino debe de ser digo el hombre yo creo que no tenemos tanta bronca ¿no? como que el hombre te encuerdas y vas no pero me refiero que es más bronca con la mujer muchas veces la mujer es la que está más inhibida por estos estereotipos precisamente tú ponte a ver la televisión y todavía existe de ahí vienen muchas broncas con las mujeres que se encargan de esto del modelaje porque precisamente puta es que el estereotipo son mujeres de talla cero súper flacas y de ahí vienen luego otras broncas que se desencadenan de bulimia y otras cosas ¿no? pero lo que voy es que si estereotipamos mi querido lito a la mujer y luego a la mujer pues obviamente pues se siente rezagada en ese aspecto hablando del cuerpo ¿no? de su propio cuerpo no tan fácil se desnudan si tienen un poquito de grasa un poquito más de pierna no sé porque no es el prototipo bueno muchos no pero hay muchas mujeres que sí cuentan y yo creo que la seguridad ante todo por eso este punto este punto es tan esencial porque finalmente cuando tú aprendes a Marta a creerte como eres tal cual y así este no importa si estás delgado si estás un poco pasado de peso si estás muy muy gordo o muy gorda ¿no? no importa en realidad creo que ya cuando estás como mi gordo Carstens como mi gordo Carstens ah imagínate mi gordo mi gordo le mando un abrazo a mi gordo tiene mucho que no lo saludo desde que se fue a Suiza al huevón ya no nos nos hemos saludado mi gordo Carstens bueno pues haz de cuenta sí imagínate él ¿no? o sea y entre otras personas pero digo finalmente aparte de que tú te aceptes pues la persona que está contigo también te acepta por como eres ¿no? claro y si no que le llegue y si no que le llegue es por ejemplo apenas subí unas imágenes de las princesas ¿no? de Disney y haz de cuenta que está la psicóloga jirafa y está entrevistando a esta no sé a la sirenita y le dice ah entonces tú cambiaste todo para poder encajar tú cambiaste todo tu cuerpo así porque recordemos que la sirenita pues tenía cola de pescado ¿no? ¿cómo? tenía cola de pescado tenía cola ah no es cierto bueno tenía la sirena pues tenía la aleta y entonces la psicóloga le hace así de ah entonces tú cambiaste todo tu cuerpo físico todo tu cuerpo cambiaste todo tu cuerpo para poder encajar en el círculo de él vaya problema ¿no? entonces es muy buen pero es cierto eso que está diciendo es cierto y luego no falta el hombre pues que sea un poquito aprovechado de eso y que de ahí se agarre para tener a la mujer amarrada ¿no? exacto pero eso ya es violencia como nadie te va a pelar como eres gordita o flaquita o chaparrita o chiñita o lo que sea pues y este solo yo entonces es una manera por supuesto de ejercer ahí un poder un tanto cuanto perverso diría yo exactamente cuando les digan eso cuando les digan eso mándenlos a la fregada a su nantli a su nantli miéntenle a su nantli a fregar a su nantli punto número 3 señor del arte presión social la puesta en escena de la sexualidad desde los medios de comunicación y ocio transmiten presión y sobre todo la presión de no tener que tener vergüenza por eso no reconocen este sentimiento de pudor y lo intentan disimular aunque el organismo te dé lado ese es otro punto ese es otro de los puntos precisamente por el de los que estamos platicando ¿no? el problema de la sexualidad claro si este punto también es importante la presión social que a veces ay híjole es algo que también debemos de tomar un poquito más a la ligera no preocuparnos por eso llevar nuestro mismo ritmo y pues este sentimiento de pudor y que lo intentas disimular pues no siempre es tan tan bueno no sé cómo tú eres ¿no? si quieres en ese momento tener una relación con alguna pareja me refiero a algún acercamiento pues acércate no pasa nada ¿no? o sea tú trata de que tengas ¿a qué nos referimos con este tipo de presión sexual ¿no? que el tema de las sexualidades de los medios de comunicación abiertos o tradicionales y también algunos medios digitales este pues sí transmiten esto para no de no tener vergüenza ¿no? la presión de no tener que tener vergüenza porque la redundancia como bien lo mencionaste entonces hay que liberarnos un poco ¿no? hay que ser como nos decía nuestra amiga Tatiana se llama Tatiana ¿verdad? como nos decía nuestra amiga Tatiana hay que liberarse hay que ser como nosotros somos y en la intimidad hay que ser como somos como nos conocieron igual rebasar esos límites y ser una persona que tú quieras no te limites último punto señor del arte son cuatro puntos nada más último punto de estas cuatro razones por las que no te dan ganas de tener sexo salirte de lo común mi hermano ok dicen que cuando pasa esto precisamente prestas más atención a una sexualidad pequeña de coítos de genitales que la sexualidad que podrías escribir con mayúsculas pues ya sabes cuerpos eróticas placeres deseos diversidad entonces pues bueno dicen que la sexualidad en la sexualidad todo está permitido siempre que exista la confianza que comentaba el señor Leo del arte y por supuesto respeto en la pareja comunicación y pues todo se vale señor del arte siempre y cuando haya pues la autorización de ambas partes ¿no? no te debe de perjudicar no te debe de lastimar no debe debes de estar de acuerdo y lo debes de disfrutar ¿no? claro claro mira fíjate que sí la verdad es que tienes que disfrutarlo tienes que hacer todo y prestas más atención a una sexualidad pequeña ¿no? entonces yo creo que deberías de prestar sexualidad a como tú quieras expláyate hazlo como tú quieras esto se trata de vuelvo a lo mismo de ser tú mismo ¿no? de querer hacer lo que tú quieras ser eso de eso se trata entonces está permitido siempre que exista confianza y respeto en la pareja punto es correcto oye y a tenerse y a tenerse confianza ¿no? a lo mejor luego le preguntaremos a Tatiana y Edith que nos diga bueno ok ya ya tenemos tenemos broncas precisamente con con la falta de seguridad etcétera pero se puede trabajar para ello ella es este por supuesto sexóloga terapeuta y hay arreglo que eso es lo mejor ¿no? exactamente entonces exacto entonces la verdad es que si es cierto tienes que ponerle mucha mucho ímpetu a esto y tienes que ser una persona que de verdad pueda pueda desinhibirse ¿no? ¿no? entonces acérquense con nuestra amiga Tatiana ella les va a ayudar bastante exactamente me quedo listo voy a ir haciendo la entrada de la sección ¿a quién? de la sección más gustada a ver la sección number one la sección número uno de la cocina mexicana señoras y señores mira mira ya mira ahí ¿quién está ahí? ¿quién está ahí? hola hola mira ya está centrada mira nada más qué belleza pero ahora le puse otra esa es la misma película esa es la misma película pero como que no como que no se encuentra ¿verdad? no o sea esa no me gustó no me agradó en lo más mínimo no a mí tampoco lo que pasa es que es cuando ya está cocinando cuando ya está en el mero apogeo ah ok sí sí pero no regresamos a la tradicional a la tradicional a verita esa sí me gusta están en su sección cocinando con ah no en su sección de soltando el hervor con la quita solís bon apetit buen apetito uy comida francesa sí 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 oye como hoy es viernes sexoso pues la naya se encargó de tener una receta que vaya acorde con el sexo a ver naya yo no me acordaba que era viernes pero es una es que todos los días todos los días son viernes desde que estamos encerrados bueno eso sí son nopales con carne molida ah fíjate no estos no son para hoy porque los nopalitos no checan en viernes sexoso no para nada por eso le digo entonces este vamos a comprar carne molida tres cuartos pero donde compras donde la compras naya primero diga en la carnicería ahí pedimos tres cuartos de carne molida una cebolla nopales unos 20 pesos 15 pesos porque están muy baratos los nopales obviamente en central de abajo están baratos ah ok 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 sí 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 no 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 y este sal al gusto entonces vamos a lavar bien los nopales los vamos a picar en rajitas chiquitas los vamos a poner a hervir con tantita agua tantita sal hasta que cambien de color ya los retiramos del agua entonces en otros en un sartén vamos a poner tantito aceite la cebolla la vamos a cortar en rodajitas en rajitas la vamos a añadir ahí en el aceite hasta que cambie de color añadimos la carne molida también ya que suelte el hervor la carne cambio de color le vamos a añadir los nopales ahí le vamos a dejar como unos 20 minutos y le ponemos su sal al gusto y fácil y sencilla y económica eso es bastante bien lo más importante económica porque ahorita los tiempos están muy bien oye Naye está fácil está fácil sencillo y pues yo creo que ahí para mucha gente luego dice ay pues que se oye fácil pues sí pero a ver hágalo igual el chiste es variarle y el chiste también lo que busca lo que busca muchas veces Nayeli no solamente es lo complejo digo aquí no va a escuchar una receta no sé como la que le gusta a Luis Miguel no de hoy voy a cenar tallarines a los guión con fe y ching no 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 aquí se hace fideo con frijoles como comemos precisamente ahí en la central de abasto así cosas sabrosas y cosas nutritivas y por supuesto pues cosas también que ahorita alcanza en la economía como decía Nayel como cuánto te gastas en este platillo Nayel como a 100 pesos fíjate para cuántas personas ah neta sí como para 3 personas 100 comidas fíjate ok y tú yendo a gastar allá mi hermano bien bien caro discúlpame al club este asturiano mi hermano no pues no 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 pues perdón no ya ya voy a hacer las recetas de Nay sí hay que hacerlas antes de ya las sigo ya las sigo antes de irnos Nito le querías tú preguntar a Nayel algo del tema de sexo que acabamos de comentar ah no no un tema de sexo mi querida Nay vamos ah no hora de las canciones las canciones a ver una canción que te sepas con la palabra amor este amor espérame espérame ahí está gocleando no se va a goclear la va a goclear no no tiene que ser amor amorcito corazón no amor no no amor 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 ah pues ahí está ese de Luis Miguel Luis Miguel Luis Miguel ajá exacto una canción con sexo sexo pudor o lágrimas y lágrimas dijo la misma que yo pero se le hace válida porque no estaba ¿no? ok ¿no? una canción con rosas rosas rojas la canta que tú dijiste las mismas ahí está bueno pues ahí está gracias Nay es el test se ve que este yo soy el de generación X pero como ustedes ya están influenciados por mí se saben las mismas no hombre es que no hay o sea de rosas no no conozco alguna otra debe de haber nada más que pues anda uno se agarran distraído pues sí seguro debe de haber bueno pues ahí está ese era ese era el test ese era el test precisamente oye este pues pasa un buen fin de semana Nay y tú como como estás como este pasaste o mejor dicho como vas a iniciar el fin de semana es viernes pues aquí en casa señor porque no podemos salir o entonces estar tranquilitas cerrados en mi familia tuvimos una semana muy pesada entonces estará este recuperándonos es cierto es cierto bueno salúdanos a todos por tu casa Nay por favor igualito tú y bueno todos los que se están viendo y que nos están escuchando mi querido señor Leo del Arte porque este nada más que les recuerdes otra vez rápidamente elito que el lunes tenemos a Jürgen para que no se lo pierdan claro el lunes tenemos este gran escritor estando pero este pues de gran persona gran profesional ¿no? entonces no se lo pierdan Jürgen va a estar con nosotros el lunes ¿sale? no hay más no se la pierdan exactamente oye elito y este te toca despedir pero déjame hacer institucional mi despedida esta que ya me gustó pónganse contentos porque todos los días son viernes desde que estamos encerrados así es contentos y con el ánimo arriba ay feliz día del padre sí ya viene el día ¿qué le vas a dar a tu papá? feliz día del padre este pues afecto afecto porque regale afecto no lo compré bueno y tú Nay bueno tú Nay vas a poner algo ahí para tu papi o algo así este sí le voy a comprar unas flores y unas veladoras para recordarlo ¿no? así es muchos lo que hacen es platicar hasta con ellos como si estuvieran ahí o sea ayuda bastante claro siempre 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 las noches está muy bien es muy buena catarsis tú lito yo la verdad es que estoy estoy pensando en ahorita estoy vendiendo unos regalos de una vez ah sí los vi sí los vi son unas cervezas ¿no? artesanales pero fíjate te voy a dar un consejo te voy a dar un consejo un consejo con mucho cariño yo vi esas fotos que pusiste y hasta ahorita que estás diciendo que son cervezas yo pensaba que era vino tinto entonces aclárale ahí para la gente que no es alcohólica como yo mi hermano sí no no es este es cerveza y la verdad es que es cerveza artesanal por decirlo así entonces vienen en su canasto de madera sin ningún problema son dos presentaciones viene el SIX con el canasto de madera envuelto muy bonito y viene otro que son dos cervezas artesanales y trae utensilios como para hacer la carnita asada ahí entonces más una botanita y todo bien o sea está padre entonces yo yo espero espero comprar uno para mi papá oye todavía tienes sí todavía hay para la gente que nos está viendo y que en el último momento a lo mejor diga oye yo quiero suena bien tu red social milito leonardo leonardo de olarte o leonardo daniel así me encuentran o sea tienes dos face nada más el facebook personal leonardo daniel ahí que me escriban así me van a encontrar leonardo daniel leonardo daniel leonardo daniel y esa le la cara delito así esa esa es elito así oye porque no te pones como mujer hermano lo que saca le hubiéramos hecho a nadie su hombre a ver como sale oye si nadie mándanos una foto tuya ajá y si no nos la mandas la voy a bajar de facebook y te voy y te voy a hacer hombre yo creo a mí se me hace que te vas a parecer a tu hermano sí yo creo que sí eso es lo más probable ¿ustedes ya lo hicieron? ya ya lo hicimos ay ¿a poco no viste el programa? no manches nae es que no lo he visto pero no estoy este no 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 nada más le ponen like sin ver no sí no hay que criticar diario a nadie para que la vea para que diga ahora que dijeron de mí oye hay que hacerle exactamente hay que hacerle como le decíamos a Alita que hacía al aire le decíamos oye ¿qué opinas del tema que se tocó a YRX? y se quedaba así es que no lo oí discúlpeme discúlpeme no lo oí entonces hay que hacerle igual aunque lo inventemos aunque lo inventemos mira como no lo ves oye ¿qué opinas de lo que dijimos de que Salinas Gotares de Gotares y falleció y se va a quedar aquí ¿qué onda no? sí para que lo vea exactamente ¿qué tienes mejor que hacer en buena onda Naye que vernos? no no siempre los veo aunque no lo crean dice que se pone a ver Betty la fea o sea se pone nada más ahí a chatear con el güero pues ya deja el güero ya güero o sea está bien una sesión de sexting al día pero ya tres oye no no me corran a mis este a mis fans ya no tengo nada ¿ya estás libre? no hay tonteras ¿a poco? ¿mandé? ¿y el güero qué? ya este ya anda platícanos platícanos ya le dio aire dice platícanos ¿por qué te dejó? no ya ya yo lo dejé yo eso oye ¿siempre crees así a una mujer? oye ¿por qué? ¿siempre crees así a una mujer? ¿por qué te dejó? luego luego salen no no yo fui la que lo dejó sí 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 es así muy bien cuando la realidad a veces es otra no siempre ¿no? claro muy bien pues ahí está señoras señores los sobrevivientes de Survivor recuerden que estamos en el Facebook estamos en el YouTube estamos en el Twitter estamos en todos lados que nos sigan Miquelito ¿no? así es señores pues tengan una excelente excelente tarde noche madrugada día la verdad es que espero que la pasen muy bien en su fin de semana descansen vean películas o hagan lo que tengan que hacer menos por favor no salga de verdad si no tiene nada que salir no salga sé que a veces ya es mucho el encierro pero no salga y los que salen a trabajar cuídense porque ya me tocó ver gente que de verdad no sale a trabajar y que nada más sale a hacer cosas así como que pues es que no está tan mal esto ¿no? y también por ejemplo ayer cerraron creo que ermita hubo un relajo de verdad la gente sale a hacer hay cosas que a veces uno no quisiera quisiera ¿no? porque la verdad sí es tráfico es calor es todo pero aparte estamos en el entendido todavía que si tienes que salir ok pero que sea muy necesario claro como dices tú si no tienes a qué salir y nada más es para pajarear pues pajarear en tu casa ¿no? pues sí me ha tocado ver hasta personas que están en el parque así nada más acostadas y viendo o sea o sea dices bueno está bien pero pues cúbrase ¿no? o póngase algo pero bueno ya hasta aquí la dejamos tengan excelente fin de semana gracias Nay por esta receta gracias Marito gracias a ustedes que nos estuvieron viendo mi nombre es Leonardo de Olarte adiós buena tarde hasta lunes nos vemos la próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias!